El Cachorro de Vaquero 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 Son perros muy pequeñitos Vienen de Tudor Divo Tudor Divo era un perro de 19 kilos No llegaba a los 20 kilos Son perritos muy chiquinitos De todos los que conocen esta raza Saben que los mejores pitbulls Son los perros pequeños a los sumos medianos Ahí los tenéis Cuatro meses hicieron ayer Y ahí los tenéis Bueno amigos, pues nada Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video